Jóvenes aún, el fin de semana, Santiago nuevamente se vio impactado. Hay gente que no quiere venir a Santiago de otra ciudad. ¿Por qué? Sí, no, no, te lo digo porque hay gente que me lo ha dicho. Mira, Santiago está caliente. Te lo estoy diciendo porque hay gente que me lo ha expresado. ¿Por qué no es que Santiago está caliente? Porque tiene situaciones y ahora, este fin de semana, sucedió algo. Yo sé que el señor Nelson... ¿Eres un enemigo de la ciudad? No, 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 yo... ¿Se te ocurre con él? Yo soy más... ¿Eh? Él es el día de hoy. Sí, sí, él es un enemigo de la ciudad. Yo soy más santiagro que el monumento. ¿Más qué? Más santiagro que el monumento. Lo que pasa es que en Santiago... Pero es que yo nunca he escuchado a una gente... Yo soy el santiagro, siento valioso y elegante. Exactamente. Señor Nelson Javier Cocodrilo. Y mi papá. Mi papá, mi padre. Biológico y a nivel de comunicación también. El patrón... Mi papá... Esta situación que ha pasado con el apodado cirujano, Ay, pobre. ¿Eh? El pobre. ¿Cómo así? Bueno. Con este pobre caballero... Hay mucho que hablar en este caso. Empiece. Yo voy... Me voy a hablar, yo voy a hablar. Empiece. ¿Seguro? Hable. Échale que me... Primero voy a preguntar. Voy a hacer una pregunta. Voy a hacer un aplauso. Pero tú vas a hablar sin preguntar. No pregunte. Sí, se puede... Mientras se pregunta, también se habla. Hable y pregunte. Hable y pregunte. Bueno, realmente... Esto es al pueblo, ¿no? Ustedes. Tendría que ver este individuo con el caso de David Ortiz, que es el que se le ha vinculado en este momento. Yo no sé, realmente. Se le estuvo buscando desde el principio. Es penoso que no se determinara y que a tres años, todavía hasta este momento, no se había podido concretar, no se ha podido definir exactamente lo que sucedió en aquel momento. Se habló, supuestamente, que sí, que no era David Ortiz, pero de ahí, acá, no se ha determinado exactamente lo que pasó. Y yo creo que a David Ortiz, a David, David Ortiz se merece que se aclare ese caso, aunque no haya sido asesinado. En este caso, entonces, tenemos esta persona que fue asesinada. Era buscada por la policía, pero por tres años no fue encontrado. Y estas personas, quienes lo asesinaron, lo encontraron primero que la policía. ¿Ya oye terminó? Yo, por el momento, terminé. Tengo para decirle que el cirujano está sindicado como la persona que contrató. Exacto. Para disparar a la persona que estaba frente a David Ortiz. Exacto, exacto. De nombre de la vida también. Supuestamente. Un hombre con acciones que tenían que ver con el narcotráfico. Y que, al parecer, tenía una deuda. Silujano hizo mucho daño. Sí, sí. Salen unos videos de él ahí ahora. Atracó y secuestró a mucha gente. Y asesinó, supuestamente. Asesinó. No, supuestamente no. Vale. Un video que está viral en las redes sociales se ve el mismo de que dejamos a uno tumbado, pero, ¿eh? Sí. Incluso yo creo que lo tenemos en ese video. Sí. Vamos a colocarlo. A ver, eso es mucha gente también. Vamos a colocarlo en ese video. Vamos a colocar el primer video. Lamento mucho el dolor que está viviendo su madre, que es una mujer cristiana, y sus hijos. Y tengo una exclusiva de ese caballero. Acá vamos adelante. ¿Qué es eso ahí? Eso es un video donde se muestra, supuestamente, él grabando a otras personas que estaban cavando un hoyo, aparentemente para ser ellos mismos. ¿Aparentemente? ¿Aparentemente? Aparentemente para ser ellos mismos enterrados. ¿Usted no está viéndolo hoyo ahí? Para ser ellos mismos enterrados, supuestamente, aparentemente. No se sabe si ellos enterraron. ¿Y se parece a usted el que está partido? No, no, para nada, para nada, para nada. Sí. Eso es aparentemente. Aparentemente. ¿Por qué no se ve después de ahí si se enterraron? ¿Usted quiere ver más de ahí? No, no queremos, yo no quiero. No, ya está bien con eso. Pero a él, a él, a don Increguro. Está bien, así yo. Tú sabes. Muy Increguro. Tú sabes, señor Javier. Mira, para acá. Alex. Alex. Yo tengo el primo aquí, están haciendo el hoyo, lo tengo haciendo el hoyo. Mira, mijo. ¿Qué está todo mal? Mira, para acá. Como miembros de la comunicación. Lo tengo el primo. Tenemos un gran arrastre de ese público. Tenemos que tener mucho cuidado de la manera en que nosotros hacemos los comentarios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Tú sabes que mataron al cirujano. Sí. El cirujano, quiera si o no dentro del bajo mundo, no era poca cosa. ¿Entiendes? El líder, estamos hablando de un líder de una banda de asesinos que van a querer buscar venganza. ¿Pero con quién? ¿Eh? ¿Con quién? ¿Con quién lo que lo mataron? ¿Dónde? ¿Eh? Entonces hay que tener cuidado. Usted sabe que siempre hay un sucesor. ¿Qué es lo que lo mataron? ¿Eh? ¿Usted sabe, Javier, quién fue que lo mató? Dice, ¿ah? Ni yo. ¿Usted sabe? Yo sé que no. No sé ni quiero saber. Ni queremos saber. Él seducó su muerte. Ni necesitaba. Exactamente. Él seducó su muerte. Entonces, ¿usted dijo que tenía una explosiva? El cirujano, el cirujano, el cirujano, el cirujano, ¿cómo así? Diez años atrás, muchachos, era de Dios. Diez años atrás era de Dios. Ahora sí. Atención Coco TV Online, atención Coco TV Online, atención Cachicha, atención los medios digitales y todas las plataformas del país. Y quiero que ustedes vean a este muchachos en un púlpito hablando de Dios. No me lo imagino. Adelante. No me lo imagino. Pero usted está diciendo que él, él, él tiene una cruz, él tenía una cruz tatuada. Y en un video él habla al final que estamos con Dios, pero ¿con cuál Dios? Pero es penoso, es penoso que entonces tuviéramos... ¿Lo tiene yo? Sí, lo tenemos, pero se le está girando, se le está girando. Ok, en lo que llega ese. Colócame cuando él hizo una travesía en uno de los pueblos del Cibao, que él dice que degranó uno. Exactamente. Debe ser que él estaba junto con otros miembros de la banda en un vehículo. Ese también se ha vuelto muy viral en las redes sociales. Así que adelante producción, colócame, ayúdame ahí, por favor. Mira los problemas. Me gustó pila esto, ¿oíste? Yo soy de aquí y somos familia hasta el final. Toma. Ni la aguja no movió esa, bravo. Ya tú sabes. Los talleres no es así, ni los delientes no es así. Ni los militares no es así. Es con Dios que andamos, te quiero. Voy vos pronto para que nos curemos. Toma. Ni la aguja no movió esa, bravo. Ya me lo romano, yo te llamo. Ya te he jugado. Bro, oye, te voy a seguir llamando. Me gustó pila y por lo tuyo ya nos vamos. Dejame uno de granado ahí, por eso no es nada, ¿tú sabes? No hay opciones no ir. Hasta el final, oye, hermanito, vamos a seguir hablando. Y el hermano tuyo, oye, no eres dos la sangre. Real, pero oye, ¿cómo es que cogemos los problemas? Así que ustedes tomaron las decisiones, en 45 minutos la respuesta. Muchísimas gracias. Les habla Pablo Espino de Escobar Gaviria. Bro, no estamos en gente. Mira para acá, lo tengo el primo aquí, están haciendo el hoyo, lo tengo haciendo el hoyo. Mira, mi hijo, no te estoy hablando. Te quieren morir antes de tiempo. Mira para allá, mira para allá. Ponte, ponte. Mira el otro penco aquí. Dale, que ahí te quiere decir algo. ¿Qué es lo que tú vas a decir? ¡Habla, m***o! Bueno. No, señores, señores, señores. Señores, este mundo, este mundo, este mundo, este mundo. Esto es Colombia, es parte de atrás. ¿Eh? ¿Usted es que lo viste a la colombiana? ¿Qué es esto? Pareciera una película de cabros. ¿Eh? ¿Eh? No, pero que no. Yo no opinaré. La, la... En este caso, el gentilicio, el pueblo, el país no tiene nada. ¿Qué es esto? El mío. No tiene que ver nada con las situaciones que sucedan. Señores, pero el mundo está feo. Diga, señor Cruz. Es realmente penoso. Esto sucedió en la 27 de febrero casi sin invertir en Santiago, frente a una plaza muy conocida en Las Colinas. Luego de que lo... le dieron los disparos ahí mismo, en la 27 de febrero, el vehículo obviamente... Él iba solo. El vehículo impactó, entonces, con algo. Y, obviamente, se dio a conocer. Yo lo que no entiendo, cómo alguien tan conocido, que estaba en la calle, hacía tantas cosas, nunca pudo ser interceptado por las autoridades. Andaba en un vehículo que tenía una cúpula de una compañía de taxi. Que, entendemos que esa compañía de taxi no tiene nada que ver, aunque sí sería bueno que se pronunciara. Tienen que investigarse. ¿Tú sabes también que de manera inteligente, porque obviamente quien huye tanto, tiene cierta capacidad intelectual para estar huyendo, entonces, a lo mejor, una de sus estrategias era utilizar el taxi como de manera desapercibida. Se robó esa cúpula, sí, sí. Pero sería bueno que la compañía aclare. Entendemos que esa compañía no... Pero, pero, obviamente, eso lo ha robado, lo ha tapido el nombre. Y así pasa desapercibido en algunos casos. Pero, pero sí, lo encontraron, lo encontraron primero que la policía. No sé... Diablo, pero qué difícil el mundo, ¿eh? Ahora bien, diga, señor Javier, ¿qué rapado tenía ese muchacho? ¿Quién lo cuidaba? Lo que digo, tres años. ¿A qué poderoso pertenecía él? Ahí es que vamos, señor Javier. Usted sabe que él pertenece a una gaza. ¿Y debo decirte que si él se entregaba, estuviera vivo? Claro. No, ¿usted cree? ¿Hay que no lo matarse y se entrega tú? Una gente así no se entrega. Una gente así no se entrega. ¿Qué fue lo que yo dije? No, pero que yo entiendo que si él se hubiera entregado, que la hubiera vivo. ¿Quién dice? ¿El terapeuta, qué dice? Que no se entregaba. Que no se entregaba. ¿El psiquiatra, qué dice? ¿El psicólogo? Usted dice si se entrega, pero fácilmente se entrega y viene un fuá por atrás. ¿Por qué una gente así? ¿Quién fuá por atrás? ¿Quién fuá por atrás? ¡Bum! Un tiro. ¿Qué? ¡Bum! Un tiro. ¡Oh! Porque no conviene. ¡Oh! Porque no conviene. Porque no conviene. A ver, esa clase de personas así en la cárcel son dioses. Pero no le conviene. Van baqueados. Van baqueados, en la cárcel van baqueados. Lo que lamentó, él tenía hijos. Sí. Vamos a la parte más real de la vida. Hijos. Su madre, la mujer cristiana, tengo entendido. Coño, pero cuánto daño su cirujano. Ya. Hizo mucho, mucho, mucho daño. El último de los secuestrados fue un mecánico, tengo entendido. No sé por qué. Tuvo unos problemas en Estados Unidos, él también. En Estados Unidos lo agarraron con una K47 y arrancó para acá, para Dominicana. Detalle usted eso, que tiene tanto conocimiento. No, 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 usted que tiene datos, yo no tengo nada. Yo solo sé que no sé nada. Entonces, vamos a escuchar, vamos a ver un video del cirujano. El momento donde supuestamente lo tenían ubicado, ya él, y que él estaba llorando y preocupado. Ah, sí, sí. Vamos a ver. Adelante. ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? Mira, mía, loco. Mira esto lo que yo te he pasado, loco. Esto lo que yo te voy a pasar es que yo lo voy a pasar, Gaby. Ay, Gaby, tú no sabes lo que yo voy a hacer. Es mejor que sea la justicia que lo haga y no yo, Gaby. Tú no sabes que yo me estoy muriendo, Gaby. Tú no sabes, loco, lo que yo voy a hacer. No le dices, oíste, yo te voy a pasar esto, mira, mía, loco. Mira esto lo que yo te he pasado, loco. Esto lo que yo te voy a pasar es que yo lo voy a pasar, Gaby. Ay, Gaby, tú no sabes lo que yo voy a hacer. Es mejor que sea la justicia que lo haga y no yo, Gaby. Tú no sabes porque yo me estoy muriendo, Gaby. Tú no sabes, loco, lo que yo voy a hacer. Ahí podemos ver al tigre llorando. Supuestamente lo tenían ubicado ya en ese momento y también le tenían amenazada a una... No, pero eso es ese tiempo. Supuestamente le tenían amenazada a una hija. No, su hija iba a cumplir años y él quería ir al cumpleaños de la hija. Y él decía a otra parte, si no me van a dejar el cumpleaños de la hija, lo van a matar. Es que ustedes son periodistas de agua, usted específicamente. No, pero... No saben nada. Espérese, espérese, ¿qué usted tiene en contra de mí? No, le digo yo. No, 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 lo que pasa es que hay datos ya que usted entra donde yo no puedo entrar. Pero, esas lágrimas... Yo te mandé una y él con una de sus armas de fuego. ¿Y dónde usted consigue toda esa información? Yo tengo... Y esas imágenes. Este es de los periodistas raros, que quiere que siempre uno le dé la fuente. Le dé la fuente, le dé la fuente. Yo no entiendo. Yo sé la noticia. Yo no entiendo para qué este muchacho está aquí. Lo sabemos, lo sabemos. Mira, pero fuera de relajo y todo esto, esto es un mensaje también para ese joven de barro que quiere privársela en tigre, como se quiere mostrar, para que vean la muestra de que todo se paga, que en calle es romano. El tigre de verdad es el que sale a hacer lo bueno, el que trabaja tranquilo, callado, y logra el éxito. Pero lamentablemente vimos una situación en otros barrios donde muchos niños ven ese tipo de cosas, ven ese tigre fronteando el guapo del barrio, que quiere seguir imitando ese tipo de acciones. Entonces, para que tomen el ejemplo de cómo termina todo esto. definitivamente hay un mal mensaje que se ha estado llevando y como decía en un video Ariel Kelly, un artista, un rapero cristiano, él decía, si es cierto que la música no tiene que educar a nadie, si es cierto que los padres son los que tienen que estar ahí, pero es que ya tenemos un desacato tan drástico, un desorden tan fuerte entre artistas, entre los barrios, que se ha salido de control y el mensaje que se lleva es que tú o tienes que ser como dice Ariel Kelly, o tienes que ser capo, o tienes que ser lavador, o tienes que buscártela de cualquier otra manera para poder tener esos millones que se muestran en las redes sociales. Tenemos que ser muy cortos de mente para dejarlo influenciar por la música. No, porque nosotros no, son los niños. Son los niños, los adolescentes que se den influenciar con eso mismo. No tantas veces la música, a veces también las mismas novelas y películas. También. De que allá hay algo más visual. Porque a lo mejor la música puede ser que a través de un sonido te transmita algo, pero ya cuando tú lo ves de manera visual, tú entiendes, es un poquito más fuerte. Bien. Ahí está una fotografía más de las que obviamente este tipo de personas ostentan. Ya baja con nosotros, ya no vamos a mostrar tanto de esa ostentación tan negativa. Vamos a escuchar, vamos a escuchar al señor que tiene un audio ahí. Vamos acá. ¿Por qué no viste nada? Es que yo mato gente elegido con ellos, tú sabes, ya tengo gente adentro loco también, sin pagar, que es porque me quieren. Que no monte, porque es que es más que él está en la prueba que ni siquiera tu jefa me conoce. Y hace días, hace días que ustedes me están ofreciendo un millón para un trabajo en mí. Bueno, no, pues ahí te dejo, ya tú sabes, ya yo llegué, yo voy a quitar este número porque aquí no me funciona, a menos que no sea guapo, necesito tener un número directo. Se me cuida un muchacho, le dejé un buen regalo ahí, sus tenis, sus pitolas, infelices, nunca en su vida van a poder comprar ese tenis de eso, nunca. A menos que no sea así, pero yo sí te digo algo que tú vas a morir explotado, pues mi madre santa que tú vas a explotar, oíste, tú no todo porque yo no voy a usar las pitolas ya. Ya, ya. Es para ti que te lo estamos diciendo. No, no, a mí no. Y ahora vamos a comprar lo que sea mejor. Qué pena. Qué desastre. Un descontrol, un descontrol de la ciudadanía. Mucha gente que creen como decían ustedes, que creen que esto es vida. Enséñeme la alma larga. Ya, ya la presentamos. enséñemela otra vez. ¿Qué mal que es eso, Javier? Yo no sé. No, una Remington. El armero, Javier Tavera. Armería Tavera, mínimo, tú crees que viene. ¿Qué pasa, el cocodrilo? No, pero él piensa que viene acá. Ah, Dios. Armería Tavera. Eh, suena bien. No, no suena bien, ¿no? No, pues se puede tener. No, no suena bien. ¿Qué arma es esa, señor? Javier, eso no suena bien. ¿Qué arma es esa? Le sugeron un problema a la policía, porque la policía estaba loco por darle, supuestamente. A veces creo que le querían dar, a veces creo que no. Yo siento, mire, yo creo que no. Yo creo que no. Mira, mira, mira cómo es Javier, Javier, si es la policía que lo mata. ¿Cuál es tu comentario? Es un abuso. No, no, no. La policía no está para eso. Es que era mejor que fuera la policía. Ajá. Porque es que ese tipo de personas no se va a dejar y yo no voy a querer que un policía, que una persona de esta mate a un policía. Javier, Javier, no, espérate. Javier, un periodista debe ser lineal. Es que este tipo de personas es un peligro para los agentes y no vamos a permitir que un agente pierda la vida por una persona de este nivel. Tampoco me ataquen tanto. No, no, porque me ataquen acá. Ahora, ahora. Asume en medio que él está sufriendo. Tres años, tres años. Pregúnteme por qué. No, a ver a mí. Tres años. Una preguntica que yo le hice. Cayéndole atrás a un caso que Jan Alain dijo en una ocasión que todo estaba amarrado y todo estaba claro. Pero ese caso ya está bien. Qué bien de qué. Pero si él fue el que armó. No, pero yo admiro esa capacidad de Javier de politizarme el comentario. Ya me metió Jan Alain. Claro, porque en este caso estaba cuando Jan Alain era el procurador. Dios mío. Le perteneció por dos años. A ese caso le perteneció a Jan Alain. Él tiene mucho problema ahora. A mí peinarse puede. está flaco. Está flaco. Vamos a ir predicando al cirujano. Predicando. ¿Se puede ver? El señor Nelson Javier sigue con las primicias del caso de cirujano. Todo. Yo lo secundo en esta parte. ¿Usted es el segundo? El hombre primicia. Sí, no van a dar que me den a todo. No, pero... A mí solo. Pero, si van a dar, y siga. Vamos a ver, ¿qué es lo que usted tiene que usted mandó ahí? El diablo... El diablo, eso sí. Cuando entra en la vida del ser humano y usted es permisivo con él, hace de usted lo que él quiera. hace un par de años ese muchacho subía a un púlpito a lavar a Dios. Ah, increíble. ¿Eh? Eso es increíble. Increíble, ¿no? Eso es de los hombres que aceptan el diablo en su corazón y en su alma y en su vida y se dejan llevar. El cirujano parece que se dejó llevar. Miren ustedes, primicia, atención Cachiche, atención Coco TV Online, atención país, atención Plan Internacional. Miren ustedes el cirujano predicando el que enterraba a la gente vivo, el que mataba a la gente semiportal, el que quería una que fuera corta para hacer... y iba a ser ratón que manejara el motor roto y que él se encargaba de matar a todo el mundo. Miren lo predicando. Mi nombre es Luis Alfredo. Yo quiero compartir una palabra con ustedes. Ecclesiate 11.9 dice Consejo para la juventud. Alégrate joven en tu juventud y toma placer en tu corazón en los días de tu adolescencia y andas en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos pero sabes que sobre todas estas cosas te jugarás Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Yo quiero compartir algo con ustedes. cuando lo primero que quiero decir es que Satanás es el rey de la mentira. Cuando nosotros vengamos de ese mundo de ahí afuera donde Satanás nos dice ahí lo dice claro no lo digo yo lo dice la palabra que la juventud es vanidad. Cuando estamos cuando estamos viviendo esta etapa nosotros vivamos por un poroche vivamos por lo que llegue el fin de semana vivamos porque tenemos que tener el pelo bonito aunque no se pueda y nosotros queremos vivir y hacer cosas que no podamos hacerlas pero estamos viviendo por la vanidad y Satanás es el rey de la mentira donde nos hace creer que nosotros estamos bien donde nos hace creer a nosotros que todo lo que estamos haciendo está bien pero es lo que quiere llevar a un fracaso llevarlo a un lugar cuando ya nos ve postrado ahí que ni él mismo nos quiere cuando ya nos introduce una visión ya él mismo no quiere saber de nosotros entonces empieza a meterlo en nuestra mente suicídate tú no sirves tú no vales la pena pero de ahí solo te para uno solo que se llama Jesucristo y Dios es el único que puede hacer todo en nuestra vida yo vengo de un mundo donde yo estaba en la visión donde mi familia teniendo posibilidad no me ayudaba porque ya estaba perdido ya estaba que yo era lo vil y lo menospreciado de donde yo vivía y la gloria sea de Dios yo estuve en ganga estuve en todo eso que ustedes se puedan imaginar estuve en la visión atracaba hacía muchísimas cosas porque Satanás me tenía engañado a mí y Satanás me hacía creer que yo era el más y esta etapa que ustedes están viviendo hoy en día es una etapa peli ahí está Luis Alfredo Rivas clase ok él iba a esa iglesia Luis Alfredo Rivas clase ese era el nombre de él se le fue a esa iglesia se le fue a Dios de las manos la familia la madre el diablo lo atrapó que lástima bueno que pena que pena que lástima pena pena por la familia que lástima que la juventud esté perdida pero lo dice ¿cómo? él lo dice ahí que la juventud está perdida exacto él hablando sobre donde mismo cayó bueno que pena que esto está parece que el mundo parece que él estaba consumiendo mucha droga no, eso sí parece nadie se usa los juicios de todo lo que le hizo nadie se usa los juicios de todo lo que le hizo bueno nosotros iremos a una breve pausa comercial pero luego de esta continuaremos con el desarrollo de nuestro contenido somos show de Nelson al mí y voz del pueblo amén que Dios perdone en el camino en el tránsito aquí así lo